Eo, no se escucha, EO, EO, EO EO, 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 A EO, EO, A El grito de las solteras Con el apagón Gracias Un vasón a por la calle Cuando vino de pronto un apagón No valen más que yo me callé Eres el ángel, muy bien Muy bien cayeron Me tomaron por el taller Me llevaron al como de un sabor Y en aquella oscura calle ¿Qué me sucedió? ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón Me quedé muy chistecita Ayer en aquella terri... ¿Qué pasa con la gente de que no va a ir? Miren Ahí está el tracito Que tampoco confianza y libertad Si el tracito estaba arriba La vuelta, la vuelta, la vuelta Fue tan fuerte Es la ofensiva Es la ofensiva ¡Qué es eso! ¿Qué cosa sucede? Saltando en un pie Saltando en un pie Saltando, 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 saltando Con el otro, con el otro ¡Eh! Ahora hagan un túnel Un túnel Y van pasando por abajo Un túnel Y sin ver al enemigo Allí en aquella terrible oscuridad Me quitaron el abrigo El sombrero ¡Qué es el sombrero y qué barbaridad! Yo pensaba en el castigo Se hace fresco enseguida le iba a dar Cuando encendieron las luces ¡Ay! ¿Qué me sucedió? Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón Y con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede con el apagón? ¡Eso! Ay mamita, ¿qué sucede cuando hay un apagón? Ahí, ahí, con el apagón Con el apagón ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede con el apagón? Con el apagón Un aplauso a esta gente linda, maravillosa A todos ustedes Muchas gracias, hasta la próxima Muchas gracias Por la buena onda ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede con el apagón? Muchas gracias, muchas, muchas gracias